El director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Ildefonso de la Campa, expuso esta mañana a familiares interesados en el futuro centro de atención a personas con discapacidad ourense los detalles de esta actuación, en la que la Junta de Galicia prevé invertir 5,5 millones de euros, que incrementará un 35% la oferta de plazas públicas para estas personas en las ciudades burgas, hasta llegar a las 426. En la reunión también participó la delegada territorial de la Junta enourense, Marisol Díaz Mouteira, La intervención que se ejecutará incrementa el tamaño del centro de las 80 plazas inicialmente previstas, a las 110 con las que contará ahora. La previsión es que las obras puedan comenzar en el primer cuatrimestre del próximo año. La actuación, que se realizará en la zona de Barrocas, tendrá una superficie útil de unos 4.500 metros cuadrados e incluye el acondicionamiento del contorno de la parcela con zonas verdes y aparcamiento.